hola amigos cómo están denle un like a mi canal mi nombre es Mac de Ottawa, Ontario, Canadá y estoy ahorita en exactamente en la calle se llama Sussex y está el museo de la moneda de Canadá ahí y aquí estamos viendo para acá va a ser el museo de bellas artes de Canadá está enfrente está muy bonito creo que ya se los había mostrado anteriormente una parte aquí estoy y les había mostrado anteriormente una parte de esta iglesia que está aquí está muy muy bonita y es una iglesia y luego es como no sé que sea después se lo investigo pero ahí está la iglesia y eso les había mostrado estoy exactamente en medio de la calle Sussex es exactamente el centro de Canadá y bueno está un poquito ruido ahí está la embajada de de Uruguay y esta parte de aquí hay muchas embajadas porque también aquí está enseguida la embajada de Estados Unidos que se lo voy a mostrar está exactamente pero lo más bello de todo esto es este museo está hermoso el museo de bellas artes de Canadá así que si algún día quieran venir a Canadá ya saben denle un like a mi canal y mi nombre es Mac de Ottawa, Ontario, Canadá ¡Gracias!